Aumenta el viento del sudeste, comienza a bajar la temperatura y especialmente los valores de humedad aquí en la ciudad de Buenos Aires y este es un escenario que va a replicarse de miércoles a jueves en el centro y norte de la Argentina. La inestabilidad lleva concentrada más de una semana en el centro del país desarrollando lluvias y tormentas de variada intensidad, en tanto que la ola de calor nunca se dio en el extremo norte de la Argentina donde se lleva más de 15 días con temperaturas en el orden de los 40 grados. Este frente frío marcado va a avanzar en las próximas 48 horas y va a generar un descenso importante de las temperaturas. Va a desarrollar lluvias y tormentas, algunas esperamos que sean fuertes especialmente en la región de Cuyo y el noroeste del país y fenómenos más aislados sectorizados en las provincias centrales y del litoral argentino. Las marcas más bajas se esperan hacia el amanecer del día viernes en el centro sur de la provincia de Buenos Aires donde podemos tener valores en torno a los 10 grados. Te mantenemos informado, quédate en conexión con Meteorred Argentina.